... Cada vez más se detecta un grupo importante de estudiantes de la región del litoral del río Uruguay que cruza a las aulas de las instituciones argentinas atraídos por la oferta académica y además por la calidad académica y profesional del cuerpo docente. Entonces la gente de la Universidad de la República se acercó al consulado con la inquietud de hacer extensiva la invitación a universidades argentinas entre rianas básicamente a participar de la tercera edición de Sando Educa que sea el puntapié inicial para un relacionamiento que puede seguir más allá de esta instancia en particular. La Universidad de la República en los últimos cinco años ha conformado lo que se llama Centro de Universitarios Regionales. En este caso engloba las dos centros fuertes que tenía la universidad en el litoral que es Paysandu y Salto y a su vez la conformación de dos casas de la universidad, una en el departamento de Río Negro y en el departamento de Artiga. Apostamos mucho a la investigación y a la creación de conocimiento regional. O sea, no solo carreras sino que la universidad aporte a la formación pero aporte a la investigación para el desarrollo de la región. Si no, no tendría razón de ser. Nosotros tenemos que trascendar a través de una red, una red de universidades del río Uruguay. Tenemos muchas ofertas educativas comunes. Es decir, hoy un estudiante capaz se enriquece mucho tomando determinadas asignaturas optativas o electivas cruzando a 145 minutos de ómnibus. Hay una realidad compartida. Tanto Paysandu como Concepción del Uruguay, Colón, están mucho más lejos de Buenos Aires y de Montevideo que de su contraparte, digamos, vecina. Entonces, qué mejor que comenzar un trabajo de articulación entre vecinos que permita enriquecernos mutuamente y por ahí no depender tanto de las capitales que realmente cada vez más se complica poder llegar. Nosotros tenemos que hablar de carreras cooperativas. O sea, de que al estudiante ofrecerle un universo de asignaturas o de unidades curriculares que él pueda cursar de un lado o del otro del río. Creo que la riqueza que puede tener un estudiante que se forma en la región y con una concepción binacional, eso trasciende las fronteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!